Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al... pendiente de las noticias recientes de este reliqui. Gracias y comenzamos. Hexatlón México 2024. Maki González se va de la competencia hoy 31 de enero. Te revelamos lo que dicen los sitios de Spoiler sobre lo que ocurrirá con la Amazonas. Estalló la polémica en el Hexatlón México 2024. Y es que en el último avance del programa, se nos ha mostrado que por fin se nos revelará la verdad de todo lo que ha ocurrido con Maki González. Se va la Amazona de la competencia hoy 31 de enero. Aquí te revelamos lo que se sabe. De acuerdo con información de diferentes sitios de Spoilers, Maki González no se irá de la competencia, sin embargo, en el capítulo de este 31 de enero podremos ver todo lo que esta valiente atleta ha sufrido. Sin embargo, debes tomar en cuenta que esta información no proviene de la producción de TV Azteca, sino de canales de YouTube y páginas de fans que dan seguimiento diario a la competencia. Por ello, si en verdad quieres saber si Maki se queda o no en la competencia, no debes perderte por nada del mundo el programa de este miércoles que dará inicio en punto de las 8 y 30 a través de la señal de Azteca 1. Y es que según lo que la Amazona cuenta en el fragmento del vídeo que fue liberado para promover el episodio de este miércoles, el personal médico que la atendió fue directa con ella y con el riesgo que corrió. Y la atleta cuenta a cámara todo lo que le ocurrió. Fueron días horribles, muy complicados. Comienza relatando en su testimonio y de inmediato dice, y en el momento en el que un doctor y las enfermeras me dijeron, qué bueno que llegaste porque si no hubieras llegado oportunamente, esta parte de la pierna la hubieras perdido. Con este fragmento de declaración nos queda claro que el estado de salud de la Amazona si bien no era tan delicado como el de Pato, si le hubiera provocado una consecuencia irreparable en su salud. Por ello, por fin hemos conocido la verdad detrás de lo que le había ocurrido a Maki y que había dado pie a varias especulaciones que de las que te hablamos a continuación. Luego de que la Amazona dejó de ser vista en tiempo real por los contactos de Keila, la reina de los Poilers, las especulaciones sobre ella y su ausencia no se hicieron esperar que si decidieron apartarla de la competencia luego de aquel incidente con Pato, que si luego de su lesión estaba hospitalizada, que si luego de lastimarse había empezado una huelga contra el programa. Incluso algunos blogs de internet aseguraron que Maki había aprovechado su accidente para renegociar su sueldo en el Hexatlón. Y otras teorías más que por fin serán contestadas esta noche. Cuando la Amazona responda si en verdad se quedará en la competencia o si se irá a casa.